La acidez estomacal se produce cuando el ácido gástrico del estómago sube hacia el esófago provocando una sensación de quemazón en el pecho y un sabor amargo en la parte trasera de la garganta. Esta sensación puede durar desde minutos hasta horas y normalmente se produce después de comer. Con tal de que mejores esta condición, hoy en De Todo en Salud te enseñaremos a preparar un batido que te puede ayudar a solucionar esto, los ingredientes necesarios son 1 taza de papaya picada, 1 taza de avena, miel, un vaso de agua. La preparación de este batido es el siguiente, en la licuadora agregamos la taza con la papaya, 5 cucharadas soperas de avena, 1 cucharada de miel y el vaso con agua. Cuando estén todos los ingredientes en la licuadora, tapamos y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea. Cuando finalicemos, podemos hervir y tomar. Este batido se debe tomar 30 minutos después de cada comida. Tomándolo de esta manera empezarás a notar como la acidez gástrica empieza a disminuir. La efectividad de este licuado se debe a que la papaya contiene una sustancia conocida como papaina la cual acelera los procesos digestivos y normaliza las funciones estomacales. Por su parte la avena aporta una gran cantidad de fibra soluble que ayudará a que las digestiones sean más sencillas y producirá un efecto sedante en el sistema nervioso el cual puede causar reflujo ácido. Así que si padeces de acidez estomacal, no dudes en probar este licuado y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete, todos los días subimos videos nuevos.